Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. De hecho, como representante del equipo de Android en Globant, es un placer poder compartir con ustedes una temática y de hecho quiero enfatizar de que esta es la primera charla que hago en relación a Kotlin, porque casi todas las charlas las hago siempre con los juguetes que hago en Robótica Medellín y pues decidí como atreverme y a tocar un tema pues que muy poquita gente habla o de pronto a muchos le tenemos miedo y es precisamente al Bycode. Y aprovechando pues que había yo estado anteriormente en algunas conferencias, de hecho estuve por fuera del país un tiempo, había visto una conferencia muy parecida a esta, obviamente con más engallada y mucho más larga. Vi cómo se hacía una comparativa respecto a nivel de Bycode con Java, entonces yo dije bueno, vamos a traer esa charla a ver qué surge, qué preguntas surgen o cómo reacciona la comunidad con eso. Y se presentó la oportunidad de hacerla aquí en el Kotlin Everywhere, entonces apenas llegó como anillo al dedo. Además porque no había más speakers, entonces tocó. Bueno, como verán es un Java versus Kotlin a nivel de Bycode, pero esto no es una comparativa para defender o para criticar un lenguaje u otro, simplemente es más para que ustedes vean un poco de comparativas y ya ustedes saquen sus conclusiones. Obviamente aquí no vamos a denigrar a ninguno de los dos lenguajes porque la mayoría de los que estamos acá dependemos de estos dos lenguajes y no podemos crear como un fanatismo, porque al final el fanatismo lo que nos hace es que nos aleja y nos cierra la mentalidad para poder trabajar con nuestras tecnologías, entonces es más para que vean qué pasa por debajo y que lo tengamos presente. Bueno, entonces ya el tan temido Bycode, ¿por qué aprenderlo? Pues básicamente porque nos da una comprensión de arriba a abajo de todo lo que pasa cuando estamos desarrollando. O sea, es como cuando una persona hace más más, esas personas de cierta manera sí o sí tienen que aprender a manejar punteros, a saber manejar memoria, entonces ellos lo que saben, todo lo que hacen, lo hacen conscientes respecto a la memoria, respecto a los permisos, respecto a cómo se maneja en la RAM y tienen control de todo. Y en teoría nosotros deberíamos de hacer eso, pero muchos nos saltamos este paso. Y además, digamos que la generación de Bycode es un poco fácil de entender por las herramientas que tenemos. No es que tengamos que leer ceros y unos, ni nada por el estilo, y algún día nos va a tocar leer Bycode. O sea, sí o sí, porque casi todas las librerías con las que nosotros trabajamos, de una u otra manera generan Bycode por debajo. Y eso tiene un impacto en nuestros proyectos. Entonces, por esa razón, quise traer el tema. Y, espera, perdón. Listo. Y por el día de hoy no voy a tocar el tema de Android, porque para eso se requeriría otra obra adicional. Porque Android tiene unas herramientas específicas para hacer eso. Entonces, dado el tiempo de la charla y demás, pues no lo quise agregar. Y si están interesados de pronto en ahondar y entender un poco más cómo funciona en Android, hay una charla muy buena de Jay Wharton. De hecho, es una de las que me inspiré para poder hacer esta presentación. Se llama Java Hide and Coast. Él explica en detalle qué herramientas utilizar para poder hacer el mismo análisis que estamos haciendo nosotros acá, pero con Android. Y estas son las instrucciones que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar el comando Java, que es para compilar. Kotlin C para compilar en Kotlin. Java P para poder, en este caso, para poder ver los métodos que se generan con la clase generada. Y los comandos menos C y menos verbose, para poder ver en detalle estas clases que se generan. Ya vamos a ver en detalle esto. Listo. Entonces, ahora sí que empiece el round. Entonces, empecemos primero con una clase vacía. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos clases? Pues una clase vacía en Java y una clase vacía en Kotlin. Por debajo, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar estas dos instrucciones. Vamos aquí a compilar la clase en Java. Y vamos a darle el comando menos C. Y lo mismo para la clase de Kotlin. Teniendo en cuenta que primero estamos compilando en Kotlin y luego estamos utilizando el comando Java P. Porque lo que hace el comando Kotlin C es que nos genera el punto class. Pues ya sabemos que Kotlin lo que hace es que nos genera bytecode al igual que Java. Entonces, nos genera también un archivo punto class. Entonces, lo que vamos a hacer es que también vamos a hacer la misma instrucción con el mismo comando Java P. Listo. Entonces, bueno, para la empty class. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Aquí hay un puntero. Así. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Primero que todo, vamos a ver que en cierta manera los códigos tienen similitud. O sea, son muy similares en este aspecto. Aquí tenemos que, por ejemplo, en la parte de code tenemos una ubicación de unos parámetros que en cierta manera tienen una similitud respecto a lo que se está generando. Pero cuando hacemos el comando menos verbose vamos a observar lo siguiente. Y es que cuando nosotros creamos una clase vacía en Java estamos consumiendo 190 bytes. Pero cuando estamos haciendo una clase vacía en Kotlin estamos generando 448 bytes. Casi un poquito, casi tres veces lo que se genera una clase Java. Adicionalmente, lo que se había hablado en muchas de las presentaciones previas que se hicieron acá. Si se dan cuenta, por ejemplo, el único aquí el único modificador de acceso que se genera es un acceso super. O sea, él crea su propio constructor y tiene un método constructor y simplemente tiene este modificador de acceso. En cambio, en Kotlin, vean que por defecto se genera un modificador de acceso público, final y el super del constructor que se genera. Vamos a observar aquí otro detalle importante que no lo resalté y es esta, que todas las clases siempre son public final class. O sea, cada vez que hacemos una clase vacía o cada vez que creamos una clase sin especificar ninguna palabra reservada siempre nos va a generar por debajo un public final class. O sea, que aquí se corrobora que todas las clases en Kotlin son por defecto final. Y un aspecto importante a tener en cuenta aquí y es este parámetro que se llama el major version. Entonces, si se dan cuenta aquí en Java tenemos una versión que dice 52 y otra que dice 50 y pues uno al principio dirá eso no me interesa. Saltemos al siguiente. Pero sí, sí es importante tener en cuenta. Y es que este major version lo que nos está diciendo es en qué versión de Java se está compilando. Entonces, si nos damos cuenta por ejemplo, esta se generó con el Java 8 corresponde a la versión 52 y esta es 50 o sea, que corresponde a Java 6. O sea, que cada vez que estamos compilando una clase de Kotlin lo que estamos haciendo es que estamos generándolo en la versión Java 6. Entonces, por lo tanto, no soporta funcionalidades que vienen de Java 7 hacia arriba. Listo. Por aquí otro detalle importante. Aquí, pues, me había quedado bonita la presentación y todo pero el problema es que a medida que íbamos haciendo más comandos se extendía más lo que me generaba la terminal entonces ya aquí decidí aquí decidí pues ya tomar pantallas ya me di al dolor. Y bueno, entonces entonces miren que por ejemplo cuando hacemos el comando menos verbose también nos genera esto que se llama el constant pool que lo que hace por debajo lo que se está generando por debajo es, como dice la traducción una piscina de constantes que lo que hace es hace una referencia a todos los métodos clases y demás que se tienen como variables simbólicas. En C++, por ejemplo cuando nosotros pues cuando se está trabajando tenemos siempre es como una referencia a memoria aquí no se tiene referencia a memoria aquí se tiene referencia simbólica y todo lo que hacen las clases por debajo es que hacen llamados a estos a estas variables ¿cierto? que son referencias ya lo que hará la JVM es ubicarles en una memoria pero ya a esa parte nosotros no tenemos acceso no tenemos acceso a la ubicación de memoria de estas variables listo por favor le quitan el zoom gracias listo y bueno y ya aquí pues más en detalle de que es lo que genera el empty class en Java pues observamos aquí por ejemplo no tenemos mayor pues más allá lo que ya se habló no tenemos mucho que hablar y por este otro lado en Kotlin vemos que se observan más cosas lo que justifica esos bytes extra que se mencionaron al inicio listo bueno ahora vamos a tocar el tema de los inner class que hay muchos mitos alrededor que dicen no que es que inner class es una es una mala práctica que no que que si haces inner class porque eres un novato bueno realmente sea cual sea la justificación por la cual utilicemos un inner class vamos a analizar que pasa por debajo y es que primero que todo cuando nosotros compilamos la clase en Java y la clase en Kotlin pues básicamente el resultado que obtenemos es esto aquí tenemos el punto class asociado a la clase en Java y observamos que observamos que cuando compilamos la clase en Java se nos genera un main Java punto class pero cuando compilamos la clase en Kotlin con un inner class ah bueno aquí perdón se generan dos clases la clase correspondiente a la clase padre y aquí la clase correspondiente a la clase hijo o sea se nos generan dos archivos cuando tenemos un inner class y en Kotlin exactamente lo mismo tenemos el archivo Kotlin nuestro código fuente y aquí al compilarlo se nos generan esas dos clases adicionalmente a una carpeta meta info que lo que hace es un archivo metadata que lo que hace es que nos permite hacer referencia permita a los archivos a nivel de bytecode en Kotlin poder hacer referencia a otras herramientas que son ya propias del lenguaje listo entonces ya viendo pues en detalle aquí vamos a observar que en el constant pool se van a generar muchas más se van a generar muchas más variables cierto no son las mismas que se generan en Java tendrá alguna justificación no puedo indagar exactamente qué porque no no me quiero enfocar mucho en los con los inner classes y bueno aquí el otro resultado y es que por ejemplo aquí vamos a tener bueno una secuencia de llamados que están asociados a este thread pool pero bueno no lo vamos a perdón a este constant pool que no vamos a ahondar aquí por temas de tiempo listo ahora sí la parte interesante la parte más importante de todo y es cuando empezamos a declarar miembros estáticos o cuando mejor en general cuando empezamos a declarar variables dentro de una clase vamos a observar aquí que en Java por ejemplo si quiero declarar un miembro estático pues simplemente hago static in value 10 y sabemos que bueno y aquí en Kotlin vamos a hacer tres casos diferentes las tres maneras que personalmente yo conozco para pues de pronto si hay más alguien me puede corregir las tres maneras que yo conozco para definir una variable y compartirla entre diferentes clases simulando como si fuera una variable estática son estas haciéndolo entre un companion object como lo mencionó Carlos ahorita haciéndolo por fuera de la clase y haciéndolo en un archivo solo la ventaja que tiene Kotlin es que no tenemos que meter no necesitamos ingresar esta variable dentro de una clase para poderla perdón no necesitamos declarar variables dentro de una clase para poderla utilizar dentro de otras dentro de otros archivos sino que simplemente dentro de un archivo vacío sin definir ninguna clase podemos agregarla entonces es el tercer caso que vamos a utilizar entonces para el primer caso haciéndolo este es el main Kotlin entonces vamos a hacerlo para el primer caso cuando compilamos en Java esto es lo único que se nos genera cierto se nos genera la variable estática el constructor de la clase y este inicializador static pero en Kotlin cuando lo hacemos aquí a este nivel con un companion object si se dan cuenta miren acá estas son las clases que se me generaron aquí podemos darnos cuenta que al hacer el comando menos p con el Java p que nos imprime los métodos dentro de este archivo compilado vamos a observar un montón de métodos asociados a la clase que contiene esa variable estática que contiene el companion object y vamos a observar que el companion object por debajo es otra clase tal como está aquí cierto entonces si ustedes en sus proyectos están muy acostumbrados a meter companion object companion object companion object en cada clase para compartir variables estáticas lo que están haciendo es que están duplicando la cantidad de archivos a nivel de bytecode o sea que si cada clase que ustedes tienen tienen un companion object la cantidad de punto clases que van a tener va a ser el doble listo entonces es un es un punto importante a tener en cuenta y bueno hay gente que no le importa o sea simplemente como que bueno dejémoslo así pero vamos a ver otros resultados interesantes y es este por ejemplo cuando tenemos cuando vamos a hacer el segundo caso y es por fuera de la clase declarar una variable por fuera de la clase vamos a observar aquí lo siguiente y es que también se me generan dos archivos perdón dos punto class por la clase que estoy compilando y si se dan cuenta este termina con out lo que significa que cada vez que declaramos una variable por fuera de la clase porque Kotlin nos permite hacer eso lo que va a pasar es que lo que está por fuera es otra clase entonces si hay gente que tampoco le va a dar lo mismo entonces dejémoslo así y bueno y vamos a pensar en este aspecto de que bueno Kotlin al final como que no está optimizando nada por debajo y eso es falso cuando nosotros tenemos un archivo por ejemplo un archivo constante si ahí vamos a declarar todas las variables constantes sin tener clases sin estar encapsulados en clases ni nada vamos a observar que se parece mucho a como si lo hiciéramos en Java si ven en este sentido pero vamos a hacer una pequeña modificación vamos a agregar la variable const y qué pasa cuando en este archivo const file metemos esta variable const esta palabra reservada const aquí miren que en Java se genera esto pero en Kotlin se genera solamente una sola línea entonces en cierta manera si es es más óptimo declarar variables estáticas sin estar metidas dentro de una clase o sea que si tenemos constantes si tenemos un pad por ejemplo a una carpeta bueno obviamente dejando por fuera al lado de Android que podemos hacerlo con un resource file si tenemos por ejemplo nuestro proyecto en Kotlin la posibilidad de meter esas constantes dentro de un archivo y definirlo como de esta manera como un const val value bueno ya con el nombre aquí de la variable correspondiente nos vamos a dar cuenta que por debajo estamos optimizando ese aspecto y eso es un punto a favor en Kotlin listo y en Java bueno entonces yo les pregunto aquí por ejemplo si aquí se genera un inicializador estático y si nos devolvemos aquí a esta presentación aquí lo tenemos declarado de esta manera static in value como yo puedo hacer para evitar que se llame este inicializador estático es una pregunta que les quiero hacer a ustedes saber quién tiene la respuesta cuando ustedes declaran una variable estática en Java y esa variable la vamos a utilizar en todo el proyecto hay una hay una palabra que falta ahí ¿cuál vendría siendo? exacto entonces cuando nosotros tenemos final en Java y eso es un detalle importante hay mucha gente que no le importa y la declara así si no declaramos final por defecto estamos estamos llamando ese inicializador estático que lo que hace por debajo es que inicializa esa variable si la definimos final estamos evitando este método innecesario en nuestro en nuestro archivo a nivel de bytecode listo ahora de pronto yendo un poquitico más algo más avanzado en Kotlin no hay un switch ahí es un when y tiene un montón de propiedades interesantes pero vamos a hacer la comparativa respecto a cómo funciona el when en Kotlin y el versus el switch en java entonces si se dan cuenta acá observamos que tenemos aquí un método que se llama public string text que lo que va a hacer es que nos va a retornar un texto dependiendo de un valor numérico y entonces aquí le colocamos los diferentes casos y un caso por defecto listo y en Kotlin vamos a hacer algo similar vamos a hacerlo así de esta manera con el when entonces en cierta manera nos debería generar lo mismo y aquí ya no vamos a utilizar la herramienta de java p porque resulta que esto ya es un comportamiento interno del método lo que estamos haciendo con el comando menos p o con el comando java p es simplemente observar los métodos que se generan y lo que hay alrededor de esos métodos pero no podemos ver dentro de los métodos cómo se están implementando entonces nos tocaría ver el archivo compilado y de compilarlo para ver cómo sería el análogo en java que es la única manera de poder analizar en este caso el switch entonces si ustedes están trabajando con con Intelij o con Android Studio entran a la opción Kotlin show Kotlin by code y aquí les va a generar esta ventanita aquí al presionar el botón de compile lo que nos va a hacer es que nos va a arrojar nos va a arrojar el archivo de compilado y ese archivo de compilado es un archivo java o sea que nos muestra como la equivalencia en java entonces cuando hacemos eso en Kotlin lo que vamos a observar ah que pena acá cada vez se truque las diapositivas lo que vamos a observar es lo siguiente el when en Kotlin es un switch cuando lo sabemos implementar bien pero cuando hacemos esto que está acá que le colocamos por ejemplo que no vamos a colocar un caso de 0, 1 y un else sino que 0 si este está entre 1 y 5 y luego un else cuando colocamos esto perdemos esa propiedad del switch y que lo que va a pasar se nos va a generar en lugar de un switch un if else cierto entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque no es la cuestión no es que Kotlin no sea eficiente sino es como lo utilizamos entonces justificar el por imagínense si ustedes tienen un archivo un buen con un montón de comparaciones ahí vean lo que están generando ustedes por debajo cierto pueda que les afecte su proyecto en su aplicación pueda que no ya es decisión de cada quien simplemente les estoy mostrando lo que pasa listo bueno ahora vamos a ver el extension function ah bueno aquí voy a hacer un pequeño paréntesis o sea si nos vamos a mirar todas las propiedades que tiene Kotlin nunca acabaríamos entonces voy a simplemente mostrar como las más relevantes ya si alguno quiere como indagar más en el tema me puede preguntar al final o pueden hacer este ejercicio de generar el archivo Kotlin utilizar el comando P si tienen la diapositiva pueden hacerlo en sus casas con sus proyectos porque es una manera muy buena para uno poder ver qué es lo que está pasando por debajo sin tener que leer exactamente o sin tener que programar en Bycon porque aquí la cuestión es saber leer Bycon entonces cierro paréntesis entonces aquí vamos a hacer una extension function y aquí pues Java no puede hacer nada porque Java no tiene una extension function entonces vamos a analizar cómo funciona la extensión function dentro de Kotlin entonces para los que no saben qué es una extension function supongamos que yo tengo una variable ínteger y a todas las variables ínteger le quiero aplicar una función extendida entonces en este caso por ejemplo yo quiero agregar el valor peso llamando una función que se llame string format entonces aquí lo que va a hacer es que va a tomar esa variable a la que en este caso ese tipo de variable le va a agregar simplemente ese símbolo de peso y esta es la manera en la que yo puedo hacer llamado a la misma variable que está llegando al extension function entonces qué pasa por debajo cuando hacemos eso lo que pasa por debajo es lo siguiente y es que se genera una clase externa o sea si se dan cuenta aquí tenemos la clase main Kotlin y por aquí tenemos main Kotlin kt y básicamente lo que nos hace es que nos crea una función que lo que está haciendo aquí es que le está agregando el símbolo peso listo entonces los extension functions son muy útiles y esto básicamente es lo que sucede por debajo es un método estático que lo que hace es que hace la respectiva manipulación de variables para que nos pueda entregar lo que nosotros definimos y eso es muy útil porque en cierta manera cuando tenemos un montón de archivos del mismo tipo y queremos hacer conversiones aplicar formatos y demás el extension function es útil y en cierta manera lo hace pues para a mi modo de verlo lo hace una manera óptima listo ahora las clases anónimas qué pasa cuando nosotros por ejemplo bueno aquí lo coloquen con thread porque es digamos el caso más común cuando uno trabaja en Java y está empezando uno crea threads por todas partes digamos que vamos a hacer una clase anónima en Java con un thread y en Kotlin podemos hacerlo de una manera equivalente con esta sintaxis creando thread abriendo paréntesis cerrando paréntesis y en los dos haciendo un print aquí no le coloque el thread start a este pero bueno en este caso ahí me disculparán ese pequeño error bueno entonces qué pasa cuando hacemos eso en Java en Java cuando creamos una clase anónima por debajo lo que está haciendo es que nos está creando dos clases cierto entonces cada vez que creamos una clase anónima a los que les gusta estar creando clases anónimas todo el tiempo lo que están haciendo por debajo es que están creando un montón de punto clases y en Kotlin cuando estamos haciendo un lambda por debajo también estamos haciendo estamos generando archivos punto clases por cada lambda que estamos utilizando listo entonces y si se dan cuenta pues aquí simplemente utilice el menos p para mirar los métodos que se generan en el archivo principal y en la clase en la clase que representa esa clase anónima entonces aquí vemos el resultado y lo mismo en Java y son relativamente similares ahora en Java 8 es curioso porque quise hacer como la comparativa de de lambda en Java y lambda en Kotlin y resulta que en lambda en Java está optimizado por debajo no genera clases no o sea una cuando cuando lo aplica por ejemplo en este caso a un TREAD yo no le aplico una clase anónima sino un lambda el por debajo lo que está haciendo es que me genera un objeto perdón él hace una operación intermedia con un lambda o sea que es un método intermedio y no me genera ninguna clase intermedia y esto lo pueden verificar ustedes con sus proyectos o en un Hello World y se van a dar cuenta de que en Java 8 eso está optimizado en Kotlin es como si estuviéramos haciendo clases anónimas eso es como para que lo tengan ahí presente ya saben si de pronto alguien les dice no que es que eso está optimizado pues hay que tener en cuenta de que de que Kotlin está evolucionando y posiblemente en algún futuro vamos a ver algo como esto pero por el momento no está así listo ahora el famoso nullable y nullsafe que es lo que caracteriza más a Kotlin para los que pronto los que están aquí y son nuevos en Kotlin hay que resaltar de que en Kotlin tenemos dos tipos de cuando definimos por ejemplo en este caso un string tenemos dos maneras de declarar un string un string nullable y un string no null entonces cuando definimos nullable básicamente es que puede ser nulo pero cuando no lo definimos no null en este caso sin el signo de interrogación es que no puede ser null nunca puede ser null y ya vamos a ver qué pasa cuando es null entonces creo aquí dos funciones una que se llama do something y do other things entonces en la primera lo que estoy haciendo es que estoy llamando a un miembro del constructor que es nullable y al otro el otro miembro que no es que no es nullable vamos a ver qué pasa por debajo listo entonces qué pasa por debajo en Kotlin en Kotlin básicamente cuando creamos estos dos parámetros acá en el constructor nos genera nos lo genera como miembros estáticos gracias y si se dan cuenta en el cuando declaramos una variable nullable miren todo lo que se genera por debajo está haciendo un montón de validaciones preguntando de que si es nulo entonces aquí verifique con unas variables no pude encontrar estas variables que son tocaría hacer como varios experimentos para entender que es bar 2 y bar 3 pero están por default en false pero mire que nos genera este verbose simplemente por tener una variable nullable y adicionalmente bueno aquí ya hace la respectiva operación que le definí en la función ahora cuando hacemos variables no null se optimiza más la cosa por ejemplo por favor eso ahí entonces cuando hacemos acá una cuando trabajamos con variables no null miren que lo que pasa por debajo es que está super optimizado listo y hay una cosa importante y es que miren que en el constructor yo definí una variable no null entonces ¿qué es lo que pasa? cuando se crea la clase y aquí con estos tags se da cuenta de que uno de los dos parámetros es no null él aquí siempre va a hacer un check un check parameter es no null entonces esto básicamente va a hacer que la aplicación reviente o bueno que el 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 o que la o que el que el tiempo de compilación reviente porque no está permitiendo que sea nulo pero ¿por qué? porque es que esto aquí ya lo tenemos optimizado entonces por eso la insistencia de que si vamos a trabajar con nulls o con no nulls saber saber por qué lo estamos utilizando entonces imagínense si ustedes en su proyecto tienen un montón de no nulls están generando todo este montón de código innecesario en sus proyectos listo y bueno eso sería básicamente lo que les quería traer el día de hoy hay muchas cosas hay mucha tela por cortar en este en esta parte sabemos de que al hablar a nivel de bytecode hay muchas más cosas para analizar no solamente los métodos y lo que pasa por debajo sino hay otro hay otro tipo de análisis a hacer por ejemplo como qué tanto impacto tiene esto en el peso en lo que pesa el archivo o no sé o por ejemplo qué tanto qué tan si yo optimizar el código por ejemplo cuánto podría reducir en porcentaje son cosas que se podrían hablar en charlas futuras de hecho el objetivo de esta charla es poderla extender a a otras por lo cual les los invito a que estén pendientes de los meetups por si de pronto hago la charla ya extendida a esta y bueno ya que ustedes tienen más o menos una idea ya pueden en sus proyectos hacer un análisis simplemente es tener en cuenta este comando java c java p kotlin p y las herramientas que nos ofrece JetBrains para poder hacer de compilación de los archivos generados ahora si ustedes por casualidad no están trabajando con con ningún idea de JetBrains hay muchos hay muchas herramientas en internet donde ustedes pueden de compilar un punto class y pueden hacer el análisis o sea que no está privado para nosotros hacer este tipo de análisis y esto simplemente es más como para que observen un poco lo que pasa por debajo y ya que ustedes puedan hacer como sus propias conclusiones cuando estén revisando sus proyectos y bueno y ya que ustedes saben entonces ya que saben cómo trabajar con Bycode ya pueden contar a sus amigos de que ya saben trabajar con Bycode y no es tan complicado como lo dice como lo dice la gente en el común listo y ya aquí tengo las referencias cuando llegan a la presentación pues aquí están las referencias de todo lo que consulté y bueno es importante aquí tener en cuenta de que hay unos conceptos adicionales a tener en cuenta no solamente es leer métodos sino hay otros hay otros términos que son importantes saberlos solamente para uno poder complementarse con lo que nos muestra estas herramientas y ya eso sería la presentación el día de hoy bueno dada la característica que vos decís de que las clases o todo en Kotlin es final ¿qué sucede con la característica de heredar de una clase en Kotlin? ah bueno ten en cuenta de que estaba hablando de cuando se genera clases por default o sea cuando no le agregas nada a la clase ya si tú quieres por ejemplo que tu clase yo la pueda heredar a otra clase ya tienes que utilizar los modificadores correcto en este caso creo que sería open si no estoy mal o sea tendrías que saber qué operador utilizar en la clase para hacer para hacer ese para hacer en este caso la herencia listo de dónde importa el nullable y el non null en el código generado del último ejemplo si el import pueden agrandar un poquito este si si quiero ver de dónde saca las anotaciones nullable y non null ah bueno acuérdate que yo te había dicho que se genera como una carpeta que dice metainfo de ahí es donde extrae de ahí donde extrae estos recursos si de hecho creo si no estima creo que es un punto ya lo que lo que te genera aunque no debería pues tocaría revisarlo pero sé que por debajo se está generando se está generando como una pequeña librería para poder acceder a estas cosas y esto se la entrega cuando haces el comando Kotlin C yo quería pues tener como algo claro el proceso de obtener el bytecode consiste en transpilar las clases en los archivos de Kotlin a código Java siempre siempre es así ¿no? no lo que pasa es que cuando tú tienes un archivo fuente en Kotlin o un archivo fuente en Java lo que estás haciendo en este caso por ejemplo el que compila cuando estamos hablando de bytecode estamos hablando de los punto clases que se generan ¿cierto? entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? cuando nosotros utilizamos el comando Java C que es lo que hace por debajo de los proyectos lo que hace es que coge el código fuente él lo compila y lo vuelve un lenguaje que solamente en este caso lo interpreta la JVM en el caso de Kotlin similar Kotlin lo que hace es que coge el archivo como tal Kotlin el punto KT y lo convierte en un punto class ambos punto clases los puede leer la JVM no hay ningún paso intermedio pues el archivo Kotlin no se pasa a Java y luego a punto class no esos son independientes ahora lo que se está haciendo aquí es una decompilación que es la decompilación que lo que se busca pues lo que trata de hacer la herramienta es leer el bytecode y sacar como un equivalente pero ya en este caso lo estamos haciendo en Java para ver como la comparativa eso es lo que pasa bueno quería tener clara esa parte lo otro era si había forma como de indicarle realmente quien es el que realiza el proceso de convertir las clases ya sea en Java o en Kotlin a bytecode quien se encarga de eso en este caso es el compilador el compilador de Java o el compilador de Kotlin son dos herramientas incluso están en la primera diapositiva me la pueden por favor llevar a la primera diapositiva de hecho si quieres por ejemplo utilizar el comando para compilar una clase en Kotlin go tell your friends calmado no 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 más adelante calmado calmado aquí este Kotlin de hecho lo puedes investigar es una incluso en la misma página de Kotlin pues en la documentación oficial de Kotlin ahí está explicado cómo instalar este comando que es por aparte al que ya está viene por defecto cuando instalamos las herramientas pues cuando instalamos el JDK y cuando instalamos las herramientas de Java para poder para poder hacer este ejercicio en Kotlin toca utilizar el que es propio de Kotlin el compilador de Kotlin es eso bueno quería mi pregunta puntual es habría alguna forma de indicarle al compilador que haga ese proceso de transformar los archivos de Java o Kotlin a bytecode de una determinada manera pues con el fin de que no sean por ejemplo los archivos de Kotlin no sean como tan pesados sino que sean más livianos no sé si quieres podemos conversar por fuera porque si no te comprendo ni la pregunta no lo que yo quiero decir es indicarle al compilador que genere el bytecode de una determinada manera no como por decirlo como él lo genera por defecto si o sea básicamente es que si vas a compilar una clase de Java tienes que utilizar el compilador de Java si vas a compilar un archivo de Kotlin tienes que utilizar el compilador de Kotlin no sé si eso respondería la pregunta realmente la respuesta puede ser no sé si esta puede ser la respuesta a todo pero si vamos a compilar clases en Java nos va a generar los mismos los puntos clases que lee la JVM utilizando el compilador de Java si vamos a trabajar con Kotlin tenemos que utilizar el compilador de Kotlin que nos genera unos puntos clases que también son leer que son también o sea ese mismo formato que lee la JVM o sea en este caso tenemos que utilizar dos compiladores diferentes porque lo que está haciendo la JVM es leer bytecode o sea leer los puntos clases entonces ya lo que pasa de ahí arriba ya es un problema de no sé ya es un problema de cómo nosotros estemos interpretando si estamos estemos codificando es eso alguna otra pregunta después de escuchar todo lo que has expuesto podríamos decir que que en Kotlin estábamos sacrificando performance en favor de un código más conciso no no de hecho lo que es en ningún momento mencioné performance y eso quiero resaltarlo yo simplemente lo que mostré es por ejemplo las consecuencias cuando nosotros hacemos una implementación porque nos lo leímos más de la documentación o no estamos aplicando las prácticas que se recomiendan por así decirlo entonces por ejemplo cuando declaramos una clase estática como un companion object lo que estamos haciendo es que estamos generando clases adicionales ¿cierto? obviamente estamos generando más llamados para hacer eso las buenas prácticas lo que nos van a hacer es que nos van a optimizar el bytecode y en cierta manera vamos a generar un código mucho más organizado y con menos llamados por debajo aunque eso en la realidad pues sabemos que nuestros computadores tienen procesadores pues con velocidades super altas y eso no lo vamos a notar pero si se va a notar cuando los proyectos crezcan y ya tengan un tamaño considerable ahora lo más seguro es que a medida que pase el tiempo esto vaya a ir optimizándose ¿cierto? porque sabemos que Kotlin en cierta manera lleva apenas tres años pues oficialmente en el mercado tres años entonces es muy probable de que más adelante pueda haber una presentación donde se muestre cómo se ha ido optimizando eso pero esto lo que les quería mostrar no es ver si estamos sacrificando performance o no sino qué es lo que pasa por debajo y es eso en ningún momento estoy haciendo conclusiones de cuál es mejor o cuál es peor pero si es bueno tener en cuenta qué pasa por debajo eso es como lo que quise resaltar con esta presentación bueno muchas gracias muchas gracias